¿Qué pasa con mi abuelo ahora? Yo solo le conozco un amigo y murió hace varios años. Ay, cariño, quizás ahora tiene nuevos amigos. Puede ser. A veces va a la asociación de música. Quizás hizo amigos ahí. Ay, amor, está pateando. Mira. Ah, ¿otra vez? Sí, ¿la sentiste? Ah, sí. Niña traviesa. Estás preocupada por el abuelo también. Escucha. Tú no debes salir sin avisarme. ¿Oíste eso, hija mía? Mehmet, ojalá tenga ojos azules como los tuyos. ¿Por qué, cariño? Puede tener ojos marrones como los tuyos. De hecho, no me importa de qué color sean. Mientras sea sana y sea igual de hermosa que su madre. Pero tiene que ser alta como tú. Y menudita como yo. Pero no demasiado alta. Si no, después no encontrará esposo. No seas malo. Me encantaría que fuera cariñosa y comprensiva como su madre. No voy a buscar. No seas mali. Gracias por ver el video.